Este es el momento de despegue de mi Flyzone Sensei Trainer. Este es un avión ideal para los principiantes en el aeromodelismo, pero también es muy versátil para cargar gran variedad de equipo. En este video tenemos tres imágenes. La imagen de arriba muestra una toma hecha con una cámara a bordo del avión. La segunda es una toma desde tierra hecha con una cámara de celular. La tercera es una proyección de la ruta trazada en GPS en Google Earth. El objetivo de este vuelo era probar dos modos del controlador de vuelo. El primer modo o función se llama Return to Home. Esta es una función muy útil en caso de desorientación, ya que al apretar un botón, el avión regresa automáticamente al punto de origen y comienza a trazar círculos alrededor de él. La segunda función que probé se llama To The Hold. En esta función, el controlador de vuelo mantiene al avión recto y nivelado. Esto es útil, ya que de esta manera se evitan hacer correcciones a través del radio control y se mantiene el mismo rumbo por el tiempo que se desee. Ahora explicaré algunos de los datos que se ven en la cámara a bordo del avión. Las cámaras a bordo, o cámaras FPV, son pequeñas cámaras de 2 o 3 centímetros por lado. En mi caso, esta es una Runcam Swift. La cámara se ve borrosa porque es una cámara analógica, es decir, que es muy similar a las televisiones antiguas. En lugar de tener megapíxeles, tenemos líneas de resolución. Los datos que se ven proyectados se logran conectando la cámara al controlador de vuelo. De esta manera, el controlador de vuelo devuelve datos o telemetría que yo puedo monitorear en cada momento del vuelo. Al centro, vemos una escala que sube o baja de acuerdo a qué tanto inclinemos las semialas o la nariz del avión. Esto se llama indicador de actitud u horizonte artificial. Del lado izquierdo, tenemos una escala. Esta escala indica la velocidad del avión respecto al viento. Es muy importante siempre monitorear la velocidad de un avión, ya que si esta baja por debajo de un mínimo, es posible que el avión entre en pérdida y se desplome. Del lado derecho, tenemos una escala de altitud. Esta escala está graduada en pies. Por convención, la altitud debe de medirse respecto al nivel del mar. Sin embargo, como mi avión es pequeño, este mide la altitud respecto al punto de origen. También tenemos más información como las coordenadas, la velocidad respecto a tierra, la tasa de ascenso. Y también tenemos un bariómetro, el cual es la curva que se traza por debajo del indicador de altitud. Esto nos dice que tan rápido o lento estamos subiendo o bajando. En la parte superior, tenemos un medidor de intensidad de señal del radiocontrol. Y también tenemos el número de satélites GPS que están mandando señal a nuestro módulo GPS. De lado derecho arriba, tenemos información sobre la batería, como el voltaje, amperaje y miliamperora que le restan a la batería. Es muy importante siempre monitorear la cantidad de batería restante. De otro modo, se puede dañar la batería y perder eficiencia. Debido a que mis antenas son de poca potencia y ya estaba muy lejos de mis receptores de video, comencé a perder señal de video. Sin embargo, está bien justo después de este momento en el cual alcanzo la altura máxima durante ese vuelo, cerca de 400 pies. Justo en este momento alcanzo la altura máxima y comienzo el descenso. Como puede verse, adelante de mí había nubes de lluvia. Debido a que el aire ya tenía humedad, el lente de la cámara comienza a condensarse y por eso se ve borrosa la imagen. Finalmente, comienzo a alinearme hacia mi pista improvisada, la cual es un campo de fútbol, y aterrizo. Durante este vuelo pude comprobar que la función de return to home y to the hold se estuvieran cumpliendo de manera correcta. También comprobé el límite de mi alcance de radios, así como la señal de video. Este es solo un banco de pruebas para un avión más grande, el cual estoy construyendo y al cual planeo montarle este equipo electrónico. Espero que les haya gustado la explicación de este video. Servicio radar terminado y hasta la próxima.